Yo creo que la economía digital no va a destruir empleos. Yo lo que creo es que la economía digital va a transformar, va a sustituir empleos. Porque claramente a través de las grandes plataformas como Facebook, Alibaba o muchas otras, lo que se están generando son emprendimientos que están generando más empleos. La acción del emprendimiento se está viendo reflejado en mejores oportunidades. Por esa razón nosotros estamos hablando de este proceso. El tendero, el ferretero, la persona a la peluquería, la persona que vende mascotas. Va a tener muy seguramente una posibilidad grande, cual es de mejorar su negocio a través de la tecnificación tecnológica, no reemplazando empleos, sino utilizándolos muy seguramente en otros aspectos. Además de trabajar cada uno en sus negocios, incluso yo celebro muchísimo la madurez, porque son competencia en algunos casos entre sí, puedan demostrar que nuestro país avanza por buen camino pensando en transformar la economía.